por cierto un saludo a toledo y a djp que de verdad que los admiro un montón saludos hola hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal la verdad me siento demasiado contento con todo lo que hemos vivido en estos días de tutoriales todo lo que hemos compartido otras redes sociales como como lo son tick tock e instagram para que me siga por allá ahí estamos tirando material por lo menos 34 veces por semana así que síganme para que no se pierda ninguna historia y para que se dé cuenta de todo lo hermoso que se puede hacer con este espectacular instrumento con el título hoy la petición de varia gente me di a la tarea de sacar completa la canción de el zarpe de toledo es una canción icónica aquí en costa rica y de un artista que admiro un montón también me tiró los podcast y los gordos monchis y la música también la verdad que mucha calidad la verdad como les comenté en tick tock y en instagram tire la parte de la canción del zarpe y esto le doy dj pidieron la aprobación que les va a compartir las imágenes para que vean para que me sentí muy contento y también varia gente me pidió el tutorial es una canción que yo considero que es bastante sencilla no tiene como mucha cosa así que yo creo que no va a haber problema para que la canción y el tutorial salga espectacular por aquello también recuerden que este estado tirando tutoriales para principiantes he tirado tutoriales también para lo que es este música costarricense de canciones que se tocan en escuelas en colegios que se yo entonces para que lo vayan a chequear también sin más preámbulos vamos a empezar ok esta canción al inicio tiene una parte que es como un poquito o sea honestamente en el flauta no se puede hacer porque resulta que el género urbano todo este asunto de tal vez reggaetón todos sus géneros el rap y todo eso a veces cuesta mucho que uno puede interpretar con un instrumento como la flauta melódico porque porque muchos de las frases y mucha cosa de lo que dicen a veces es casi hablado entonces este melódicamente cuesta mucho como llegarle a esos tonos ok pero esta canción si se presta para que podamos tocarla fácilmente entonces la primera parte sería de la siguiente manera esta canción utiliza mucho 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 la lengua entonces hay que tener cuidado porque y para 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 es digamos que para interpretar todos los los todas las notas que toledo canta la única manera que tenemos nosotros con un instrumento es estés orando los tus entonces eso sería básicamente con tres notas que serían faja mi y re y vean cómo es el movimiento no es tan complicado en la parte que hace venga y reporta es lo mismo sólo que varía un poquito las notas ves no está complicado y ahí metí un sol también voy a hacer un poquito la primera parte otra vez pero un poquito más despacio para que lo vean eso sería entonces la parte que dice en este momento no no están no son tantas notas pero si usa mucho el tú importante cuando toquemos las notas evitemos tocarlas o soplar como diciendo no es diciendo tú es diciendo tú con te es así con tú como diciendo tú no hu porque con hu se pierde la afinación y jamás a puro hu van a llegarle a la cantidad de cortes en el viento para la canción voy a intentarlo con hu para que vean no me da no me da pero si yo uso el tú si se puede ok entonces voy a hacer la parte de el físico no me importa venga aquí y reporta para que vean qué fácil que es ahí lo único que hace es que mete un sol ves no es tan complicado y se vuelve a repetir eso es o sea no es tan complicado también lo pueden hacer agudo para que suene un poquito más bonito sonaría así ves no sé ustedes eligen cómo lo quieren hacer si tocan dos flautas podrían hacerlo una persona grave y otra persona agudo para que suena bonito de hecho voy a dejarles un pequeño extracto y lo que grabé en tiktok para que ustedes lo vean para que vean que de verdad que suena muy chiva y tiene otras voces y otras cosas entonces ahora sí vamos a el coro el coro sería que es lo más representativo y es lo que más bonito tiene que salir el coro sería la siguiente manera cuando yo inicio la canción empieza con un fa agudo pero yo meto un mi despacito y lo jalo para que suene entonces suena y el e e e e e e sería facilísimo que sería ahí en esa parte final hace un si bemol que el si bemol es así es lo mismo que hacer un la sostenido es como hacer un fa pero quitando el centro de la mano izquierda voy a hacerlo otra vez esa parte final y básicamente esa sería la canción como usted la vieron no es nada del otro mundo bastante sencilla si se puede tocar este para mí menos de intermedio hay que tener para tocar esta canción así que y no a darle con todo de verdad muchas gracias espero que este tutorial les ha ayudado un montón recuerden que tengo mis redes sociales y si este vídeo les ayudó en algo suscríbase dejen un like comentarios y yo lo voy a estar revisando así que muchas gracias y prueba más ¡Gracias!